Pedro Catiusca, que ellos habían intentado en numerosas ocasiones reconstruir la totalidad de este previo, sin embargo, no pudieron hacerlo porque esta es una zona intangible, el centro histórico del RIMAC. Esto también fue confirmado por el propio alcalde del RIMAC, el señor Néstor de la Rosa, quien estuvo más temprano, quien reveló, Catiusca, Pedro, que nada más y nada menos que 1.500 viviendas del RIMAC se encuentran en este mismo riesgo. Escuchemos. Yo vine corriendo y trataba de sacar a la señora, ya estaban los vecinos aquí intentando abrir la puerta y todo estaba encima de ellos, sobre todo. La señora como estaba sentada y estaba despierta, no le pasó lo mismo que a Michael que estaba descansando. ¿La señora mayor de edad, ella ha sido evacuada a un centro médico? Está ahí, no quiere ir porque todavía no han levantado el cuerpo. Precisamente es lo que reveló el pariente sobre esta señora que se salvó, hay que mencionarlo, de milagro. Y ahora sí escuchemos lo que dijo el alcalde, quien también hay que mencionar hizo un llamado a las autoridades, al Ejecutivo y a la Presidenta Dina Boluarte a que tome acciones ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos de los predios de este distrito. Escuchemos. Y ya han caído casas en el YACU, pero no fue noticia porque no había muertos. Nosotros no hemos previsto en este caso, no hemos podido prevenir. Ahora viene el niño costero, el niño global. Imagínate, una lluvia de dos horas, se nos cae la Ministeria del Centro Histórico y yo pido de acá a la señora Presidenta, con que tiene toda la voluntad de apoyar en este caso muy particular, intervención directa. Ya creo que el Ministerio de Cultura con Defensa Civil hacer una evaluación general del Centro Histórico, intervención directa, presupuestal. Este es que es economía. Ahora, Catiusca, Pedro, hay que mencionar que este incidente ocurrió a las 3, pero hasta el momento, ya siendo las 7 y 26 de la noche, todavía no se realiza el levantamiento del cadáver. Hace poco acaban de llegar personal de la Fiscalía y peritos ya se encuentran aquí. Sin embargo, están buscando que iluminar bien el ambiente debido a que ingresar, que no hay luz en este momento debido al desplome, y si ingresan, si las medidas correspondientes, ellos también podrían sufrir un riesgo. Estaban también a la espera del personal de defensa civil del municipio, que estuvo temprano, hay que decirlo, pero ahora no se encuentra y ellos también deben estar acá para verificar la situación y para que ingresen junto con los peritos para que estas diligencias se den con todas las medidas del caso. Sin embargo, de momento no están. Ya se hizo el llamado al personal del municipio para que otra vez concurran aquí, así que están a la espera de esta llegada para que de una vez se finalicen estas diligencias y que estos familiares puedan obtener de una vez el cuerpo de su pariente y que este pase a la morgue para la necropsia de ley. Entonces, este es el panorama que tenemos en vivo desde el RIMA, que informó Jocelyn Revilla. Para éxitos en el RIMA en los 95.5.